Según estimaciones, solo el 2% de las empresas a nivel nacional estarán en condiciones para pagar utilidades. Debido a la situación actual por el COVID-19, se cuestiona sobre el recibimiento del pago de utilidades a pesar de la contingencia sanitaria, pues el cierre de las empresas, el recorte de personal y la disminución de producción impacta considerablemente a la economía. Las fechas para percibir el pago de utilidades las establece la ley, con periodos distintos para personas físicas y personas morales. El monto de utilidades a cobrar se determina con una fórmula, la mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad conforme a los salarios percibidos. Fernando Carrillo añadió que cualquier empresa está obligada a realizar los pagos, a excepción de instituciones privadas, empresas de recién apertura, entre otras. Cualquier tipo de empresa. No están exentas más que las que se acaban de crear, o sea, de reciente creación. Todas están infectadas por los organismos estatales, de seguridad social, etcétera. Entonces, de gobierno, algunas entidades de carácter, vamos a decir, filantrópico y básicamente serían las que no pudieran estar ahí, ¿verdad? O algunas que no tengan ingresos superiores a 300 mil pesos.